La Banda Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa El otro día yo me fui a un vacilón, llegó la banda y causó una sensación Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació, lo trajo Enrique y aquí lo canto yo Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica sunflower Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica одну Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica ska Te hicieron, que buena la fiesta, te hicieron, que buena la fiesta Te hicieron, un tata, otro, te hicieron, un tata, otro, te hicieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho La banda, la banda, la banda, ya se va, ya se va la banda, ya se va la banda Síguela, 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 ya se va la banda